El inspector de policía del municipio de Bello, quien ya había instaurado acciones jurídicas contra la planta de aguas residuales de EPM, esto debido a los malos olores, presentó nuevas quejas contra la entidad. Algunos vecinos de la planta de aguas residuales de Bello creen que EPM no cumplió lo estipulado por el juzgado cuarto civil de ejecuciones, que dio cuatro meses para tener un plan de mitigación de los malos olores. Nosotros vamos a solicitar al juez cuarto civil de ejecución de Medellín arresto y multa para el gerente de aguas nacionales por desacato al cumplimiento de una tutela. EPM, que el 3 de febrero se comprometió con 36 acciones para solucionar los malos olores de la planta, sostiene que ya ha cumplido 35. Algunos habitantes cercanos del sector certifican que en efecto la situación ha mejorado. Ha disminuido mucho los olores desde hace tres meses, que es muy rara ver cuando se siente olor. Entonces, todo el trabajo que han hecho, de verdad que ha servido mucho para todas nuestras comunidades. No sentimos los olores. La primera vez fue adentro y no se sentía el olor y acá, no, mucho menos. EPM anunció para mañana un recorrido con medios en el cual dice que seguirá demostrando que sí ha trabajado para reducir los malos olores.